Lindo y tanón Lindo y tanón Blanco y lloré Pésame Lindo y tanón Lindo y tanón Blanco y lloré Pésame No quiero Me duele Vuelve fuego y tanón Fuerte fuego y tanón Lindo y tanón Lindo y tanón Blanco y lloré Pésame Lindo y tanón Lindo y tanón Blanco y lloré Pésame Pésame Lindo y tanón Lindo y tanón Blanco y lloré Pésame 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 Pésame